Nacho, creo que esta casa queda increíble y además tiene los colores de los dos ¡Eh! Tiene el azul, el mejor color del tiburán azul Y también el rojo, que sí que es el mejor color Oye, Dagar, ¿qué es eso de delante? ¿El qué, Nacho? Fíjate, ahí al fondo hay una nueva casa Es verdad, son nuestros nuevos vecinos ¿Tenemos nuevos vecinos? Sí, Nacho, deberíamos de ir a investigarlo Aunque, Nacho, lo mejor es que espiemos a los vecinos en secreto Así que no hagamos mucho ruido, míralo, está ahí pescando Hay que entrar sin que nos vea Así podemos ver qué tiene en su casa Y nos puede interesar algún diamante o algún recurso Corre, Dagar, entra, entra por aquí antes de que nos vea Mira, Nacho, desde aquí lo podemos ver Está pescando el vecino Y se llama Licantropo, qué nombre más raro Licantropo, qué nombre más extraño, sí, sí No lo había escuchado nunca Corre, ahora que está entretenido tenemos que entrar a su casa A ver qué es lo que tiene A ver qué es lo que esconde por aquí Vaya, tiene cosas muy extrañas Esto tiene como un poco de sangre Unas mesas de ritual Un caldero Y un altar Un poco raro nuestro vecino, ¿no? Me da mucho miedo este piso de abajo Vamos arriba Bueno, arriba no tiene nada, Nacho El piso de arriba es bastante normal Pero el de abajo tiene cosas que dan mucho miedo Nuestro vecino Licantropo es un poco raro Y no entiendo qué es lo que está tramando aquí abajo Un momento, Nacho Tenemos que irnos rápidamente a esta casa Ahora te lo explico Corre, corre, corre ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, corre, corre Nacho, hemos tenido que venir muy rápido Porque si lo piensas Licantropo Nuestro vecino es un hombre lobo mutante ¿Pero por qué? No entiendo ¿Qué significa? La palabra Licantropo significa hombre lobo, Nacho No sabía eso Entonces, ¿ese hombrecillo de ahí es un lobo mutante? Sí, Nacho Esa persona de ahí es un perro humano mutante Así que, Nacho Tendremos que hacer defensas en esta casa Antes de que caiga la noche Y ya sé lo que vamos a hacer lo primero ¿Queremos, Dagar? Un cañón de dinamita, Nacho Tenemos que protegernos de esta persona Lo que vamos a hacer es un cañón de dinamita Y lo vamos a hacer aquí elevado Para que quede mucho mejor Aquí tengo el botón Voy a colocar ahora el cubo con agua Y tengo que colocar los dispensadores también Para llenarlos ahora de dinamita Así que vamos a ponerlos absolutamente todos Para tener el mayor cabum de todos Aquí pondremos las dinamitas que propulsarán Y aquí la dinamita que explotará Pero eso lo tiene que hacer a un tiempo distinto Porque si no explotará el propio cañón Así que tenemos que colocar unos repetidores Para que no suceda eso Creo que así es perfecto Ahora vamos a comprobar que funciona en orden Perfecto, tardaría un poquito más Y explotaría después Ha quedado genial Dagar, ¿puedo saltar en el cañón de dinamita? Vale, Nacho, puedes saltar Pero todavía no vamos a poner la carga Hay que sorprender al vecino Así que, Nacho, colócate en la losa del fondo Sí, sí Y salta ¡Corre, corre! ¡Voy a saltar! ¡Voy a saltar, voy a saltar, voy a saltar! ¡Huala! ¡Qué alto! ¡Es increíble, Nacho! La dinamita puede llegar a explotar su casa Así nos defenderemos muy bien ¿Pero estás seguro de que se convertirá en hombre lobo? Parece un buen vecino Nacho, ya has visto todas las mesas de rituales que tenía No me fío nada de una persona mutante Es cierto, se va a convertir en lobo en la noche Hay que darse frisa Voy a ir colocando ya la carga de dinamita Para que luego no se nos olvide Y lo que vamos a hacer ahora es copiar este cañón Para así poder colocar varios Y que no tengamos ningún problema de abastecimiento ¡Muchos kabooms, muchos kabooms! ¡Oh, sí, Nacho! Van a haber muchos kabooms ¡Ha quedado perfecto, mira! ¡Doble cañón, uno para cada uno! ¡Es mi sueño! Sí, Nacho, este cañón va a tener un poco de lana azul Para que sepas que es el tuyo Y este otro cañón va a tener un poco de lana roja ¡Perfecto! Creo que con dos cañones no será suficiente Para poder proteger nuestra casa Así que vamos a hacer nuestro mítico foso de lava, Nacho Tenemos que ser rápidos antes de que se haga de noche, Nacho Una vez hecho el foso Tenemos que llenarlo de lava, Nacho ¡Corre, a ver quién acaba antes! ¡Corre! Pues anda que no hay para rellenar Porque nuestra casa nueva es gigante Sí, Nacho, es de las casas más grandes que hayamos construido jamás Recuerda, no hay que dejar ni un solo hueco ¡No puede ser, Nacho! ¡Me has ganado esta vez! ¡Eh, he llegado antes que tú! ¡Qué rápido has sido! Ahora, Nacho, como a los hombres lobo les da miedo la plata y los metales Vamos a hacer una valla de hierro electrificada Sí, a los hombres lobo les da miedo la plata Sí, Nacho Así que así se asustará y tal vez no entre a la casa Así que vamos a colocar una valla de hierro por toda la casa Esta la va a estar rodeando Esto ahuyentará al hombre lobo Sí, y por lo menos si entra se dará con ella Así que también es una buena opción Oye, Dagar ¿Te has dado cuenta que somos los únicos que tienen un vecino Y resulta que es un hombre lobo? Sí, Nacho, siempre tenemos muy mala suerte con nuestros vecinos No sé por qué ¡Sí, esta vez gané yo! ¡Jijí! Dagar, tengo una idea Pues si le dan miedo los metales Vamos a cambiar la casa por hierro ¡Qué buena idea, Nacho! Así le dará mucho miedo entrar aquí Vamos a cambiar todo este material blanco por metal Lo más fácil es que lo hagamos con un comando Así seremos mucho más rápido Así que vamos a cambiar el bloque de arcilla por metal Y con este comando ¡Pup! Ya estaría ¡Ha quedado perfecto! Tal vez no es tan bonito como estaba antes Pero Nacho es más seguro Que es lo importante ¡Sí! ¡Le dará miedo venir aquí al lobo! Lo siguiente que vamos a hacer, Nacho Es una valla también láser Porque creo que esta valla no va a ser suficiente Los hombres lobos saltan mucho Y podría llegar a saltarla Rodeamos la casa así Y lo vamos a hacer con comandos Para que sea mucho más sencillo Colocamos otros bloques por aquí Otros bloques por aquí Y ya estaría perfecto Tenemos la estructura para poder llenar esto de láser Una vez tenemos la estructura, Nacho Lo que vamos a hacer es construir el láser Lo vamos a hacer de arriba hacia abajo Porque creo que así son mucho más letales Queda perfecto Así que ahora tenemos que hacer esto con toda la casa ¡Wow! Son muchísimos láseres Lo vamos a colocar con un comando Para hacerlo mucho más rápido ¡Sí! Así queda perfecto Nacho, ya hemos hecho la primera pared Ahora vamos a hacer el resto Y el último ¡Por aquí! ¡Genial! Está de dar vuelta a ganar tú, Nacho No sé por qué construyes muy rápido Fíjate qué bonito queda todos los láseres Sí, combina muy bien con la casa Ahora lo que nos faltaría es hacer una parte de la entrada Así que quitaremos estos láseres de aquí Y abriremos un hueco así El puente va a ser también de metal Para que no se atreva a cruzarlo el lobo ¡Perfecto! Por aquí Ha quedado muy bien ¡Sagar! Este puente es muy feo Vamos a decorarlo mejor Bueno, sí Tienes razón, Nacho Bueno, es verdad, Nacho Está quedando mucho mejor Tenía razón Ahora es un puente mucho más bonito ¡Mira! ¡Wow! Sí, Nacho Se ve increíble Aunque creo que quedaría mucho mejor Si también le colocamos unas losas ¡Wow, Nacho! Ahora sí es perfecto ¡Cada vez me gusta más! ¡Somos muy buenos construyendo! ¡Genial! ¡Dagar, no hemos revisado cómo va el vecino! ¡Es verdad, Nacho! ¡Vamos a mirarlo! ¡Espérate! ¡Y todos esos lobos! ¡Los ha invocado, Nacho! ¡Acaban de aparecer todos esos lobos de la nada! ¡Oh, no! ¡Sí que es un licántropo de verdad, Nacho! ¡Qué miedo! Esto confirma nuestras sospechas Hay que darse prisa Porque nada más caiga la noche Se transformará en un hombre lobo Sí, Nacho Aunque estoy pensando una cosa Si el hombre lobo llega a entrar No tenemos ninguna defensa dentro de esta casa Así que creo que lo mejor Es que nos hagamos unas armaduras y ballestas Sí, hay que hacerse armaduras que sirvan contra el vecino ¡Perfecto, Nacho! Pues vamos a venir a nuestra casa Tenemos que hacernos la armadura aquí Subimos a la planta de arriba Y lo vamos a hacer en esta habitación Así podemos tener buenas vistas De lo que está haciendo el vecino en todo momento Por el momento sigue pescando Pero no hay que fiarse nada de él Vamos a hacer el mejor mecanismo para las armaduras automáticas Que es este de aquí Colocamos una valla en el centro Y la última placa de presión Lo primero que vamos a hacer es poner un cofre aquí con las ballestas Les hacemos mucho daño a los hombres lobo con una ballesta Lo siguiente que vamos a hacer es rellenar cada dispensador Con una pieza de armadura de cazadores Estas armaduras dan mucha protección contra los hombres lobo Colocamos esto por aquí Esto por aquí Y así es perfecto Ahora nos faltaría rellenar esto con espadas de nederite La nederita da mucho poder contra los lobos mutantes Y lo último Manzanas doradas encantadas Wow ¿Puedo probarlo, Dagar? ¿Puedo probarlo? Sí, Nacho Puedes probarlo Nunca había visto una armadura así Es increíble, Nacho Tiene mucho metal para ahuyentar al hombre lobo No puedo esperar a ver cómo se vería esto en batalla A ver, yo también me la quiero probar Wow, me queda increíble, Nacho Estoy perfecto Aunque ahora no es momento de perder el tiempo Debemos dejar estas armaduras aquí Mejor no las malgastemos Como es un hombre lobo También vamos a colocar golems de hierro, Nacho Así le darán mucho más miedo Y también tendrán mucho poder contra él Oh no, fíjate, Dagar Los perros se están acercando a la casa Sí, Nacho, además mira el sol Está a punto de ponerse Hay que darse mucha prisa Corre, ayúdame a hacer los golems de hierro Sí, ya te ayudo Lo primero que vamos a hacer es colocar un golem de hierro dentro de casa Eso nos puede venir muy bien para salvarnos Así, perfecto Así tendremos protección ahí dentro Lo siguiente vamos a colocar otro por aquí Creo que es muy buena idea Sí, Nacho, estos golems nos van a proteger de absolutamente todo ¿Cuántos golems tendremos, Dagar? Creo que vamos a tener uno por cada esquina de la casa Eso es lo correcto Cinco en total Cuatro más el de dentro Exacto, Nacho Veo que sabes contar muy bien Colocamos este último por aquí Y... ¡Pum! Ya estaría No puedo esperar a usar este cañón de dinamita Sí, yo también tengo muchas ganas Pero creo, Nacho, que también sería buena idea hacer que el vecino se caiga En caso de que intente entrar por esta puerta Así que vamos a colocar unas vallas para que no pueda pasar por otro lado Y aquí vamos a colocar una caída Una caída al infinito Sí, Nacho, así se caerá y morirá Ha quedado perfecta esta bajada Hay una gran caída por aquí Si cae por aquí el hombre lobo, morirá Sin ninguna duda Aunque también deberíamos de tener un camino secreto para nosotros Lo vamos a colocar así Y encima de plata, Nacho Así le dará mucho miedo mientras se muere Pero, Nacho, para que la podamos activar nosotros desde dentro y cuando queramos Y no caernos al infinito y perderlo todo Vamos a activar nosotros este mecanismo Va a ser muy sencillo Para ello lo que tenemos que hacer es colocar un pistón ahí abajo Y una palanca aquí Una vez lo dejemos activado Lo que tenemos que hacer es llenar todo esto con carteles Así, una vez se abra o se cierra el pistón Los carteles caerán al infinito Junto a la persona a la que queramos trolear O en este caso, defendernos de ella ¡Qué mecanismo más raro, Dagar! Nunca lo había visto Seguro que te va a gustar mucho, Nacho Es de los mejores Así es perfecto, Nacho Y ahora llenamos todo de arena Y ya estaría ¡Qué cosa más rara! Entonces, cuando le demos al pistón Se caerá toda la arena ¡Exacto, Nacho! Así podremos eliminar a ese hombre lobo Y vamos a colocar un poquito más de arena por aquí para disimular Hay que disimularlo todo muy bien ¡Guau! Sí, mira, Nacho Y si coloco esto así para que parezca un camino Queda mucho más realista Parece la decoración de la casa ¡Sí, está chulísimo! Colocamos otro bloque por aquí Porque si no lo podremos salir de la casa Y Nacho, creo que se están reagrupando los lobos Están volviendo a juntarse todos Y uno viene hacia aquí Así que tenemos que ser ya muy rápidos Antes de que anochezca ¡Está a punto de caer la noche! Estaba pensando, Nacho Que estas puertas, si nos queremos esconder dentro de la casa No van a servir Son puertas muy débiles Así que vamos a colocar unas puertas de acero reforzado Y como estas puertas no se pueden abrir así normalmente Vamos a colocar un sistema de llaves ¡Guau! ¡Es cierto! ¡No se abren! Mira, Nacho Colocamos aquí esto Y vinculamos nuestra tarjeta Así queda perfecto Ahora metemos la tarjeta Y entramos ¿Para cerrarla? Se cierra automáticamente Y si quiero salir Entro desde aquí también ¡Guau! Yo también quiero uno así para ver la otra ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Sí! No te iba a dejar fuera, Nacho Creo que ya ha anochecido Vamos a ver cómo va el vecino Si nuestros cálculos no fallan ¡Sí! ¡Dagar! Ya no está ahí Se ha debido de haber convertido en hombre lobo ¡Sí, seguramente sí, Nacho! Vamos a ver dónde está A ver si está en su casa Creo que está en su casa Estoy viendo algo ahí Estoy viendo también algo, ¿eh? Ten mucho cuidado A ver... ¡No puede ser, Nacho! ¡Se ha convertido en hombre lobo! Lo estoy viendo desde la ventana Cuidado, no te acerques, Nacho Seguro que se está terminando de transformar Y por eso no nos puede ni ver ni oler ¡Rápido, Dagar! Hay que poner unas puertas aquí Para que no pueda escaparse Sí, Nacho Vamos a poner unas puertas de metal Vamos a elegir las puertas más duras Que son las de Minecraft Colocamos esto así Y no vamos a dejar que se abran desde dentro Mañana ya abriremos al vecino Y le pediremos explicaciones Corre, Nacho Vámonos de aquí ¡Vamos! Nacho, lo que no hemos preparado Es un método de huida Por si algo sale mal Así que vamos a aprovechar El río que estaba detrás de la casa Cuando la construimos Y vamos a irnos por ahí Corre, hace unas escaleras aquí Perfecto Así podemos escapar rápidamente Tenemos que hacer un pequeño puente Por aquí Lo estamos haciendo con tierra Porque no tenemos apenas tiempo, Nacho De escoger otro material Así tenemos un puente Para poder huir rápidamente, Nacho ¡Y hay que correr al lago! Y aquí vamos a colocar Unas cuantas barcas Por si alguna falla Y corre, que hay que darse mucha prisa, Nacho Porque lo que no hemos preparado tampoco Es un sistema de autodestrucción de la casa Espero que no haga falta utilizarlo Pero es posible que lo tengamos que utilizar Llegado el momento Así que, Nacho Vamos a utilizar unas nuevas dinamitas Lo que tenemos que hacer, Nacho Es un sistema para cada dinamita Así que vamos a colocar Muchos repetidores activados al máximo Para que nos dé tiempo A escapar bien de la casa Creo que así puede ser perfecto Tenemos que darnos mucha prisa Porque estas dinamitas Pueden explotar muchísimo, Nacho ¿Pero qué explosivos vas a utilizar, Dagar? Voy a utilizar los mayores explosivos De todo Minecraft Que son este y este Y de hecho los vamos a explotar juntos Wow, son nuevos Fíjate, Dagar Pero no nos sale una llama No explotará No, espero que no explote, Nacho Si explota ahora Tendríamos un grave problema Creo que con esto Tenemos el tiempo suficiente Para escapar Así que vamos a colocarlo Y lo conectamos ya mismo Colocamos esto por aquí Así Cambiamos el sistema Y... Perfecto Así explotaría la dinamita Nacho, ten mucho cuidado De no dar a esa palanca ¿Debemos de poner más dinamitas? ¿O estas son suficientes? ¿Crees que deberíamos de poner más, Nacho? Yo confío en ti Estas son dinamitas muy poderosas Yo pondría dos más de cada ¿Así? Bueno, Nacho Ya que lo has empezado tú Vamos a colocar alguna más todavía Uy, vamos a romper el Minecraft Estas dinamitas parecen muy poderosas Uy, Nacho Menos mal que hemos descansado un poco Después de construir nuestra casa Vamos a ver cómo va nuestro vecino El hombre lobo Uy, tengo sueño aún así Si, Nacho Es muy, muy de noche Oh, no Ha terminado de anochecer del todo, Nacho No puede ser Dagar No puede ser Fíjate en la casa No me lo puedo creer Ahí está el hombre lobo Ha roto las puertas No puede ser, Nacho Y viene a por nosotros No puede ser Dagar Corre, 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 corre Hay que utilizar los cañones de dinamita, Nacho Es mucho más rápido que nosotros Corre, Dagar Huye, huye No, no, no No puede ser Está viniendo hacia aquí, Nacho Oh, no Me pega muy fuerte Debemos entrar primero a por las cosas Cierra Sí, corre Vamos primero a por nuestras armaduras, Nacho Está aquí fuera Está aquí fuera Sí, Nacho Está volviendo a su casa Vamos a pillar las armaduras rápidamente Tenemos que ser mucho más rápidos que él Mira, vuelve a su casa Cuando no nos ha podido encontrar Se nota que es un hombre lobo Mutante y muy inteligente Vamos a pillar la ballesta La mitad de las flechas para mí El resto para Nacho Y voy a equiparme rápido El resto de la armadura Ya está Perfecto Yo también Wow, tengo mucho miedo, Dagar Vamos, hay que ir a por él Y voy a pillar también más manzanas de oro Seguro que me hacen todas falta Perfecto Tenemos la armadura de cazador de lobo Lo primero que vamos a hacer, Nacho Es lanzarle dinamitas hacia su casa Ya que si se ha vuelto a esconder ahí Antes de que nos vea salir Tenemos que ir muy discretos Así que ten cuidado Yo le puedo ir si quieres a entretener Mientras tú lanzas las dinamitas No, no, no No hace falta que vayas, Nacho Es mejor que le lancemos un cañón cada uno Vale, vamos a darle, Dagar Hay que probarlo Vamos, 3, 2, 1 Dispara Dinamita Primer disparo Espero que llegue bien Llega muy lejos Demasiado lejos Casi llega a su casa, Nacho Casi llega a su casa Está yendo demasiado lejos Cada dinamita, Dagar Mira, esa es perfecta Sí, Nacho A ver si conseguimos que alguna le llegue No Te quedan en medio del camino, Dagar Esto, a ver qué tal Estoy destruyendo a sus hombres, Lobo Vamos Como esto está funcionando, Dagar Le podría entretener para que tú le dispares Vale, Nacho Ahora es momento de que le traigas hasta aquí Voy por allá, Dagar Pero no me desamico la dinamita, eh Intentaré que no, Nacho Ya sabéis cómo son los cañones Ya viene, ya viene, Dagar Disparale, disparale Vamos, vamos Corre, Nacho Mira, va perfecta, va perfecta, Nacho No, se ha escapado Se fue muy lejos No puede ser Le estoy intentando dar Pero es que las dinamitas van muy raras, Nacho Es muy aleatorio, Dagar Hay que probar otra trampa Mira, ahí va a funcionar, Nacho Socorro Socorro No, ya da un bolen de hierro, Nacho Está persiguiendo Lo bueno es que te da velocidad Puedes correr más cuando te dispara Vale, voy a atacarle también a él No me funciona la ballesta Vamos, vamos, vamos No, Nacho Ten cuidado que no te infectes Y te da más velocidad Seguramente sea por eso Nacho, hay que intentar tirarle por la trampa Así que corre, el activo No me lo puedo creer, Nacho No está funcionando la trampa No está funcionando ¿Pero qué trampa has hecho, Dagar? Pégale, pégale No puede ser ¿Pero por qué no funciona? No sé No, Nacho, no funciona No sé qué ha pasado Lo hemos hecho mal ¡No! ¡No, he perdido a Nacho! No puede ser Tendré que sobrevivir ahora yo solo contra el lobo Esto va a ser muy difícil Tiene muchísima vida Es demasiado poderoso No puede ser ¿Qué haré ahora sin mi amigo Nacho? Esto va a ser muy complicado Voy a intentar atraerle a los golems de hierro Pero no sé dónde han ido Se han escapado absolutamente todos Y este bicho corre demasiado rápido No me puedo creer que mi amigo se haya muerto con mi propia trampa Le echaré mucho de menos Golem, ayúdame ¡Atácale! Los golems no hacen nada contra este bicho No hacen absolutamente nada No sé qué podré hacer Estoy muy nervioso ¿Le lograré tirar al infinito? No, no es posible No sé qué pasa ¿Cómo tiene tanta vida este monstruo? Tendré que activar el último plan El plan B Tendremos que irnos de esta casa Y tendré que dinamitarla entera Así que voy a colocar aquí La dinamita Y la vamos a prender Espero que dé tiempo Sí, da tiempo de sobra Hay que ser muy rápido Aunque lo malo es que me viene persiguiendo Demasiado, demasiado rápido Tal vez me tengo que quedar con él Para que explote conmigo Vamos, vamos Voy a alejarme un poquito así Y ahora en el momento en el que empieza a explotar Me voy corriendo Tengo que ser muy rápido Sin Nacho esto es muy, 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 muy difícil No ha empezado la explosión Sí Se ha quedado ahí atrapado Mientras está ahí atrapado Me voy a marchar de aquí A ver si consigo salvarme yo Vamos, 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 vamos Es el mob más fuerte de todo Minecraft No puede ser No puede ser, chicos No puede ser Al menos me he conseguido salvar Un momento ¿Y eso qué suena? Dagar, que había construido un túnel secreto He salido de aquí antes que tú No me lo puedo creer Qué bien Mi amigo Nacho ha sobrevivido Qué susto he tenido Estoy más listo que tú No vale Nacho se escapó Y me dejó a mí luchando Para más aventuras de Dagar y Nacho Suscríbete al canal Y deja tu like ahora mismo Además No olvides que tienes ahora mismo Tres vídeos en la pantalla Los cuales puedes ir a ver Son vídeos muy buenos Te los recomiendo todos Adiós, Nacho Adiós, Dagar Adiós, Dagar Adiós, Dagar